como se graba estamos aquí con el mongolo cesar vamos a armar su computadora y ustedes saben vamos a empezar con esta lo que era hacia mi intro bueno mi gente todo solo componente una tarjeta gráfica que no es la misma marca que está en la caja pero vamos a ver qué marca ahora es una gigabyte 5500 5500 y bueno está la marca de la fuente de poder una la antena wifi placa madre asus no me acuerdo que modelo se lo veo en la descripción lo que sea 8gb de gran hay plex 3.000 megahertz y si el teclado el gabinete el gabinete el gabinete pero todo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo así que vamos a empezar bueno como se ve la cabeza tiene que decir como así mientras yo voy a armar esto lo va agarrando no es como no quitarme el eléctricio de estático es sabe también Me llamo el cochillo, me llamo Me llamo el cochillo Me llamo el cochillo ¿Qué pasa? Me llamo el tipo ¿Qué pasa? No tengo ni el cochillo, me llamo el comentario Ahorita se rompó algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quédate, quédate Bueno, vamos a empezar a... A... Averme esta vaina Se sale todo el tiempo enfoca aquí, oíste No me enfoca, me enfoca como yo la... Ah, pues lo siento Bueno, vámonos Vamos a una cámara rápida Ahí lo pongo ya para la rápida Chuchu, chuchu, chuchu I can't wait to leave this town Cause they are the feeling down The cold nights just don't feel the same Oh, 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 oh I can't wait to leave this town Cause they are the feeling down But that record only die Oh, oh, oh Oh, oh, oh I'm dreaming of you I dream of a new night Oh, 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 oh Fight in the dark till we see the sunlight My love, it's you and I Gracias por ver el video. 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 Gracias. Loco, ustedes se son cagados. Gracias. No, no. No, no, no quiero nada. No, no, no quiero nada. Pero graba bien. no no tú y y y Ahora sí, saliendo verga. Espérame, ahí está el mostro. Vamos a explotar. Vamos a explotar, hijo. Bueno, mi gente, después de 70.000 horas y esta cara de estúpido y de loco, vamos a armar la portería. Ahora vamos a ver si explota o no. Ahora sí, hora de la verdad. Música de suspenso. En realidad no estamos escuchando nada, pero qué bueno. Música de suspenso. Música de suspenso. Música de suspenso. con el control 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 10 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 16 17 18 18 18 18 y bueno mi gente estos fueron los resultados de la computadora de cesar y así fue como quedó no se lo puedo enseñar porque ya él se hubiera ido pero así fue como quedó al final ah ah y en fin espero que le haya gustado El videito de hoy De como armamos la computadora de César Y espero que lo apoyen Espero que den su like Espero que todo lo compartan Con sus amigos, se suscriban, activen la campanita Y eso es todo mi gente Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!